Música Esta colecta cuyo mandato nos lo ha dado el Papa y su lema vayan e inviten a todos al banquete es un llamado especial que nos hace de poder ir a cada lugar y convocar a todos a que vengan, a que colaboren en esta ayuda justamente a los vicaratos apostólicos de nuestro país a donde se llega el dinero recolectado grande, pequeña la colaboración que se pueda dar es un deseo que queremos que todos podamos participar porque todos estamos llamados a eso a unirnos, a ayudar a los más necesitados como son los que se encuentran en los vicaratos apostólicos de la selva colaboren con el granito de arena para lo que es esta colecta del domo Música Música Música